De por acá hay material de holográfico, sale mi compa, échale, ellos son nuevos del Cielo, no va a decir nunca que vienes, ¡eh! Tú naciste para mí, yo nací para ti Como en la mano de cadenas, para siempre, siempre así ¡Qué cadenas tan hermosas, los hermanos dios por amor, unidos toda la vida, corazón con corazón! ¿Con qué plaza te comparte? ¡Qué cadenas tan hermosas, los hermanos dios por amor, unidos toda la vida, corazón con corazón! ¡Unidos toda la vida! ¡Unidos toda la vida! ¡Unidos toda la vida! ¡Oh! ¡Qué cadenas tan hermosas, los hermanos dios por amor, unidos toda la vida, corazón con corazón! ¡Qué cadenas tan hermosas, los hermanos dios por amor, unidos toda la vida, corazón con corazón! ¡Qué cadenas tan hermosas, los hermanos dios por amor, unidos toda la vida, corazón con corazón! ¡Qué cadenas tan hermosas, los hermanos dios por amor, unidos toda la vida, corazón con corazón! ¡Qué cadenas tan hermosas, los hermanos dios por amor, unidos toda la vida, corazón con corazón! ¡Qué cadenas tan hermosas, los hermanos dios por amor, unidos toda la vida, corazón con corazón!